Hola mis amigos bienvenidos a esta nueva clase de inglés antes que nada déjenme comentarles que cada jueves voy a estar publicando un nuevo vídeo la hora de la publicación es a las 8 pm tiempo del centro de México lo que es tiempo de Guadalajara, Ciudad de México entonces para que chequen sus respectivos horarios jueves 8 pm va a ser un vídeo por semana ahora les voy a explicar lo que es el tema to be able to es una expresión to be, ¿por qué? porque es el verbo ser o estar después able to esta expresión significa poder o ser capaz de ser capaz de realizar alguna acción tenemos aquí una fórmula bastante básica sujeto, verbo to be después able después un verbo en infinitivo ya saben que los verbos en infinitivo llevan la partícula to son verbos sin conjugar como to speak, to understand, to listen, to speak y después un complemento tenemos aquí algunas expresiones por ejemplo esta es afirmativa I am able yo soy capaz de to speak english I am able to speak english soy capaz de hablar inglés you are able to understand this lesson tú eres capaz de entender esta clase esta también es afirmativa she is not able to listen to the teacher ella no es capaz de escuchar al maestro es negativa y por último are they able to speak english with us esta es interrogativa son ellos capaces de hablar inglés con nosotros are they able to speak english with us ok esto es bastante sencillo siempre y cuando tú sepas conjugar los tiempos básicos en este caso ya tenemos lo que es presente simple I am able you are able she is not able are they able con verbo to be recordemos que esto que es to be es am es is y es are esto es verbo to be am is are también podemos cambiar todas estas expresiones a tiempo pasado ¿por qué? porque to be también puede ir en pasado en vez de am ¿qué tal que yo escribo aquí was entonces tenemos I was ya saben ustedes que lo que es to be en pasado es was y es were en el caso de you tenemos que es were en el caso de she también es was y en el caso de they es were ok verbo to be en pasado simplemente es was y were para entonces para estos sujetos es was como I y she o he o it y para you we y they es were aquí dice I was able to speak english yo fui capaz de hablar inglés o yo era capaz de hablar inglés you were able to understand this lesson tú fuiste capaz o tú eras capaz de entender esta lección she was not able to listen to the teacher ella no fue capaz o ella no era capaz de de escuchar al maestro were they able to speak english with us fueron ellos capaces de hablar inglés con nosotros ok simplemente se va conjugando de acuerdo a el verbo to be ya sea presente pasado futuro ahora vamos a pasarlas a futuro simple en futuro simple ya sabemos que lo vamos a lo vamos a hacer este tiempo verbal anteponiendo will entonces i will pero después be i will be able yo seré capaz you will be able tú serás capaz she will not she will not be el be va acá she will not be able to listen to the teacher and will ahora el sujeto y aquí lo tenemos will they be aquí va be will they be able to speak english with us ok entonces ya los hemos conjugado en presente pasado y futuro también se pueden conjugar en tiempos continuos ya saben ustedes agregándole la partícula ing y eso quiero que me dejes aquí una respuesta y me digas si quisieras que te explicara este tiempo en los otros perdón este tema en los otros tiempos continuos o con algunos modales como could o como should o como must ok déjame un comentario aquí nos vemos y hasta la próxima adiós